Música Queridos ciudadanos y ciudadanas de Leganés Hoy es un gran día para Leganemos Hoy hace unos dos meses se lanzó esta propuesta Y tras un trabajo intenso de diferentes grupos de trabajo Esta formación pudo arrancar y ser ofrecida al pueblo de Leganés Como alternativa política para las próximas elecciones municipales Leganemos está formado por ciudadanos y ciudadanas Ciudadanos que no queremos seguir permitiendo Que los responsables del descuido, de la educación, de la salud De la desprotección de los desfavorecidos De las cuentas públicas Del uso fraudulento del poder público De estos gobernantes que predican sin el ejemplo Y que continuamente acusan a los ciudadanos De todos los males que nos aquejan Tiene la desfachatez de intentar convencernos De que no hay más camino que este camino triste y desesperanzado Por el que nos llevan Mientras parecen sentirse ofendidos Porque no comprendemos los esfuerzos que están teniendo que hacer Para reparar lo destruido Pretendiendo desconocer su responsabilidad En el desmantelamiento del estado del bienestar Del endeudamiento de los municipios De no saber nada de los múltiples casos de corrupción Que nos aquejan Se mofan de nosotros prometiendo regeneraciones democráticas Mientras siguen planificando obras y proyectos A espaldas de los supuestos beneficiarios Mientras organizan el negocio propio de sus amiguetes Que les asegura el futuro En esto se puede decir que son muy buenos Son excelentes organizando negocios Con el dinero de todos y todas Nunca pierden y se aseguran la garantía del estado Del que abjuran para siempre salir ganando Le ganemos, en cambio Se caracteriza desde su nacimiento Por una construcción democrática y participativa En la que han podido participar Toda persona que quisiera Con permanentes convocatorias Que se han llevado por los barrios Nos hemos dotado de un reglamento Que asegura la participación de personas De diferentes sensibilidades políticas Y de un código ético Firmado por todos los candidatos Con el compromiso de respetarlo Y hacerlo cumplir Y por primera vez en Leganés Todos los candidatos se han elegido Mediante primarias El programa se ha construido Alrededor de algunas premisas fundamentales La igualdad, la justicia social y medioambiental La recuperación del ámbito común De la ciudadanía de las manos De quienes lo han instrumentalizado Para su aprovechamiento personal Sea por acción u omisión Leganemos tiene como organismo Órgano supremo Una asamblea Con capacidad de orientar y reencomendar Pero también de prescribir políticas En esta asamblea se vienen tomando Democráticamente las decisiones Fundamentales de Leganemos Y con este acto de hoy Queremos presentaros A todos nuestros candidatos Que como decimos Dije Han sido elegidos democráticamente De forma Totalmente participativa Entonces para comenzar Quiero invitar Algunos Algunos invitados especiales Que nos van a acompañar En primer lugar Invito a pasar A Mauricio Valiente A Que no sé dónde está Le invito a pasar Para darnos Su opinión y comentario Muchas gracias Buenas tardes Hace por estas fechas Cerca más ya De 80 años Unas elecciones municipales Trajeron la república A este país Desde luego que ha llovido mucho Ha llovido mucho Y la sociedad no es la misma Pero hay Algunos puntos De coincidencia Y los puntos de coincidencia Que destacaría Son Que en esa época Era muy importante Reivindicar la libertad De los que se habían visto Represaliados Por luchar por sus derechos Muchísimos Estudiantes Trabajadores Estaban En las cárceles En las cárceles Del régimen Había Infinidad De casos De corrupción De quienes Habían aprovechado De su presencia En las instituciones Para enriquecerse A costa De la mayoría Y por último También Había un Gran sentimiento De reivindicación Del futuro De las vidas De todos Y cada uno De los Españoles De los madrileños De los andaluces Reivindicando pan Pan Trabajo y libertad Lo mismo que reivindicábamos Con las marchas De la dignidad Eso Yo creo que son elementos Comunes De lo que estamos Viendo Ahora Pero hay Uno Fundamental Que yo destacaría Y era la importancia De la unidad De la unidad popular De una unidad Desde la base Que fue capaz Desde cada uno De los ayuntamientos Desde unas elecciones Que tenían Que tenían Que hablar De educación De sanidad Que fue capaz De traer La democracia La libertad Y la república En este país Y por eso yo creo Que en estas fechas Destacaría Esa importancia La importancia De la unidad Para el cambio En nuestros ayuntamientos Y para el cambio En nuestro país Desde luego Que este no es un tema Programático central No es un tema Programático central Ahora Ahora tenemos que hablar De remunicipalizar Los servicios Que han sido privatizados De auditar La deuda De democratizar Nuestros ayuntamientos Pero si somos capaces De ganar Si somos capaces De ganar El poder municipal Estaremos en condiciones De disputar La estafa Que hemos vivido Durante estos años Y esto es lo que está en juego Porque no nos engañemos Podremos ganar En Leganés Vamos a ganar En Leganés En Madrid En la mayoría De los municipios Pero con eso No tendremos garantizado Ni el derecho A la educación Ni el derecho A la sanidad Ni el derecho A los servicios sociales Ni el derecho A la vivienda Y no lo tendremos Porque tienen Perfectamente Instalado un régimen Que nos priva De esos derechos Han constitucionalizado El pago de la deuda A costa de los derechos Y por eso Tenemos que tener La ambición De ganar en lo local Para transformar Lo regional Y para transformar El conjunto del país Ese es nuestro reto Estamos inmersos En una inmensa lucha De clases En una lucha De clases En los que La mayoría social La clase trabajadora Lo que hemos sufrido El saqueo El robo La privación De derechos Durante estos años Tenemos que ser capaces De confrontar A esa minoría Que ha controlado Las instituciones A las empresas Que en connivencia Con quienes han estado En el poder Político Nos han robado Y han permitido El deterioro Que hemos vivido Durante estos años Y esa lucha De clases No la vamos a ganar Solo ganando Unas cuantas elecciones La ganaremos Con la mayoría social En las instituciones En las calles Organizándonos Siendo capaces De reforzar Las mareas Y acompañando La lucha social Institucional Hasta derrotarles Hasta echarles En el mar Como decía el poeta Y a cabo Como hemos visto En Andalucía No está escrito En ningún sitio Que la salida A esta crisis La vayamos a ganar Los trabajadores Las trabajadoras La clase obrera Quienes hemos sufrido La crisis No está escrito En ningún sitio El régimen Tiene todo A su favor Tiene los medios De comunicación Tiene la legislación Tiene los tribunales Tiene la ley En Mordaza Tiene todo Para hacernos callar Para someternos Nosotros solo tenemos Nuestra dignidad Y nuestra rebeldía Por eso No tenemos que confiarnos Tenemos Que seguir el ejemplo De lo que habéis hecho aquí En Leganés Construir unidad popular Y con ambición Seguir luchando Hasta vencer Por todo ello Siguiendo el ejemplo De la República Salud Unidad Y a vencer Viva la lucha De la clase obrera Gracias Mauricio Gracias por esas palabras Y ahora Invito a pasar Al estrado A Tania Sánchez No te lo toco Bueno Muy breve Es un honor Que me hayáis invitado Esta tarde aquí Y es una inmensa alegría Ver a tanta gente Concentrada En las puertas De este centro De este centro cultural Y yo hoy Lo que quiero es animaros Sobre todo A que lo que nos queda Hasta el 24 de mayo Lo vivamos Sobre todo Con alegría Creo que esta crisis Lo que ha intentado quitarnos Es la esperanza De un futuro digno La esperanza De garantizar El bienestar De nuestras familias Y de nuestros hijos Y creo que es el momento De decir Que queremos recuperar La alegría De poder vivir En comunidades En barrios En municipios Como este Con dignidad Y desde luego En comunidad Se ha perdido O han querido Que perdamos El espacio común Donde encontrarnos Donde trabajar colectivamente Y donde ser capaces De hacer proyectos Como se hicieron Para poder levantar Centros culturales Como este Han querido Lleganar Nuestros barrios De ladrillo Han querido Vaciar las fábricas De nuestro entorno Han querido Dejarnos sin futuro Y sin esperanza Y es tiempo De decir Que recuperamos La alegría Para devolver A la vida cotidiana Un sentido De comunidad Un sentido De unidad Y un sentido De trabajo colectivo Desde luego El 24 No acaba nada Pero es el primer paso Para ser capaces De devolver La ilusión Y garantizar Que este país Desde sus barrios Hasta su máxima expresión En noviembre Cuando lleguen Unas generales Que los desalojemos Definitivamente Tiene la capacidad De recuperar La dignidad De levantarse Alegre E ilusionado Por ser un país mejor Nada más Que desearos Mucha alegría Y confiar en que De aquí a las elecciones Pateéis cada barrio Os encontréis Con cada vecino Le miréis a los ojos Y le trasladéis La ilusión Con la que se ha construido Este proyecto Que va a llevar Sin duda A ganar Leganés Gracias 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 Tania Y ahora No necesita Presentación Luis Montes Bueno Buenas tardes Otra vez mal ¿No? El pesado de Luis Montes Bueno Es el día de Supongo que de felicitaciones No sé si felicitar Porque es el día De la presentación De la candidatura En principio A vosotros Mi reconocimiento Y gratitud Sé Lo que habéis trabajado Estos Tres meses ¿No? Lo que queda de mes Y lo que queda de futuro Porque os comprometéis A A una profundización De la democracia A crear un Proceso Constituyente Y Bueno No se puede bajar La guardia De trabajo Es un trabajo Inmenso El que tenéis que tener Pero eso No lo pueden hacer Los candidatos Y eso ya me refiero A todos Sin Que nos lo creamos Y sin que Tengan ninguna duda Del apoyo Que le va a brindar La ciudadanía No tengo ninguna duda Pero ninguna duda De que vamos a ganar Estos últimos cuatro años A mí me ha parecido Algo surreal ¿No? El Partido Popular Este Gobernando en Leganés Con una mayoría social Que no ha llegado a esto A una unidad Con manifestaciones Con toma de plenos Por parte de la ciudadanía Pidiendo una moción De censura Yo creo que los errores Políticos Se tienen que pagar Y esos errores Políticos Nos van a llegar A ganar Vamos A ganar Gracias Y ahora Tenemos también La visita De representantes De otras Candidaturas Populares De la zona En primer lugar Invito a pasar A Sisto Casado De Podemos De la Comunidad de Madrid Bueno Muy breve Mirar Me han dicho Que salude el acto Yo lo primero Agradeceros La invitación Que nos habéis hecho Yo me llamo Sisto Casado Soy trabajador ferroviario Gente corriente Haciendo política Como vosotros Eso es lo que queremos Queremos cambiar Los ayuntamientos Queremos cambiar La comunidad Yo no quería Pasar Sin decir Que este proceso Electoral No es un proceso Al uso Llevamos tres años En las calles Luchando Llevamos tres años La marea verde La marea blanca Los desahucios Esta gente No tiene fin Les tenemos que parar Desde Podemos Hemos intentado Construir Colaborar Y apoyar Espacios de candidaturas Populares En los pueblos Queremos construir También Una gran alternativa En la comunidad De Madrid Para echar de una vez No solo A la que ya se ha ido Sino a la otra Que nos quieren meter Conocedora de la represión En Madrid Y de las marchas Del 22 Y de todas las manifestaciones Como es Cristina Cifuentes Y por eso Es un honor para nosotros Que hayáis colaborado En la construcción De este espacio Es un honor para nosotros Ver en este acto También compañeros De candidaturas populares De Fuenlabrada De Rivas Y de otros pueblos Porque eso demuestra Que hay un esfuerzo Por parte de todos y todas En construir espacios Para de una vez Cambiar la política De este país Y podéis contar Con Podemos Para todo lo que os haga falta Durante la campaña Pero también una cosa está clara La comunidad la tenemos que cambiar La tenemos que cambiar Entre todos Y contamos con vosotros Para que ese día Y posteriormente Sigamos construyendo El cambio político Que necesita este país Aplausos 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 Yo voy a contar un poco cómo empezamos nosotras. Nosotras nos encontrábamos en el 15M, nos encontrábamos en los stops de Saucios, en el campamento de Coca-Cola en lucha, en el arcipreste de Ita y al final siempre nos encontrábamos las mismas. Llegó un momento en el que decidimos que éramos las herederas legítimas de una vida digna y que la teníamos que ganar. Y por eso nos juntamos. Quiero agradecer a mi compañero Alejandro, que es el que ha salido de cabeza de lista, que me haya cedido este espacio, porque nosotras mantenemos esa hora y con nosotras y sin eso no hay ningún cambio posible. Y poco más, quiero daros las gracias por este minutito y desearos mucha suerte porque ahora es nuestro momento. Bien, y ahora ha llegado el momento tan esperado. Voy a invitar a pasar a toda la lista de candidatos en orden de atrás adelante. Espero que estén todos y a medida que es nombre, por favor, venir pasando y saludar. En primer lugar, voy a invitar a Manuel Lunar, de profesión impresor, activista en movimientos sociales y del barrio Centro de Leganés. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y solamente os diría una cosa, pequeñita. Que trasladéis cada uno de vosotros a vuestro entorno más próximo todo esto para que se extienda, para conseguir los apoyos que se necesitan para cambiar lo que tenemos que cambiar. Vale, muchas gracias. Bien, Francisco Guerrero Cortés, edad 52 años, mensajero, activista político del barrio de Farta Primada. José Luis García Ramírez, edad 60 años, sociólogo, sindicalista y militante del barrio Arroyo Culebro. María de las Candelas Pérez Valle, edad 57 años, auxiliar de enfermería, militante del barrio Centro. Manuel Laino, edad 62 años, funcionario de la Culebro. Manuel Laino, edad 62, funcionario de la Administración Pública, sindicalista y activista del Movimiento Ciudadano del Carrasca. Mariela Rengelova Petrova, edad 38, profesión auxiliar de enfermería, activista de la PA de Leganés Norte. Antonio Otelo Fuentes, edad 40, técnico, gestor de proyectos, sindicalista y militante de Arroyo Culebro. Ana Velasco Lázaro, edad 29, profesora e investigadora, activista de la PA de TBI del Carrasca. José Guillermo Filipone, edad 57, profesor, militante de ECO y de Leganemos, de Leganés Norte. María Olivares Cano, edad 42, profesora, sindicalista en Educación, barrio del Hospital. Fidel Gozalos, 59 años, psicólogo, activista del barrio San Icasio. Mónica Mota, edad 39, administrativa, activista y militante de Leganés Norte. Pablo Gaona Navarro, edad 36, profesión camarero, actualmente en Paro, activista y militante del barrio Centro. Susana Alvarado, edad 41, actualmente en Paro, activista y militante de Arroyo Culebro. Oscar Hidalgo, edad 39, trabajador del Metro de Madrid, sindicalista y militante del barrio San Icasio. Isabel Santos, edad 54, trabaja en Limpieza Viaria, sindicalista en Educación, de Vereda de los Estudiantes. Víctor López, edad 31, profesor de Historia del Arte, activista y militante de Leganés Norte. Ana Isabel Serrano, edad 45, técnico auxiliar, agitadora social del barrio de Las Batallas. Luis Regatos, edad 41, formador, sindicalista y activista de La Fortuna. Beatriz Alonso, 35 años, abogada, sindicalista y activista de Arroyo Culebro. José Manuel Barbé, edad 29, informático, activista en distintos movimientos, vive en el Terrascal y ahora en Batallas. Eva Martínez, 25 años, politóloga, activista del barrio Centro. Francisco Javier Blanco Hernández, edad 34, maestro, activista social del barrio Centro. Y bueno, para terminar la lista, invito a los cuatro cabezas de lista. Mercedes Condés, edad 45, activista y militante de María Blanca, barrio 15, 15 centenarios. Adrián Sánchez, edad 28, historiador, activista y militante del barrio de Tarja Quemada. Rocío Cruz, edad 37, trabajadora industrial, sindicalista y activista del barrio de Las Batallas. Y nuestro número uno, Fran Muñoz, edad 37, jefe del mercado de Alcanto, del barrio Centro. ¡Si se puede! 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 ¡ ¡Gracias! La participación de todas y todos es fundamental en este proyecto. Debemos todos tener en cuenta que Leganemos está construido por todos los vecinos y vecinas de Leganés. Sin vosotros, esto no existiría. La participación de la gente, la implicación en la política es la base fundamental de este proyecto. Si queremos hacer una nueva política y queremos sacar a la corrupción y al clientelismo del Ayuntamiento, tenemos que ser nosotros mismos los que entremos y limpiemos, levantemos las alfombras, miremos todo lo que hay y volvamos a generar una nueva política desde abajo. Para ello, Leganemos ha empezado desde su primer momento a crear documentos participando todos nosotros. Ha habido asambleas en las cuales hemos podido decidir, preguntar, cuestionar lo que se había elaborado, se ha vuelto a reciclar ese documento, lo hemos vuelto a presentar en asambleas y entre todo lo hemos aprobado. Esa es la forma de participar en política. Hemos tenido unas primarias abiertas que nunca ningún otro partido había tenido en Leganés. 600, más de 600 personas han decidido una lista con el perfil de cada uno de nosotros y ha podido elaborar la lista que cada uno de ellos quería. Leganemos está compuesta por personas normales. Cualquiera de vosotros podría estar aquí ahora mismo detrás, como están mis compañeros. Para que todo esto sea real y la democracia directa y participativa sea tal como estamos contando, la asamblea de inscritos en Leganemos podrá a diario cuestionar lo que hacemos en el ayuntamiento, en las instituciones, porque vamos a ser transparentes. Para ello, a diario, diremos lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos. Vosotros fiscalizaréis nuestro trabajo, al igual que la coordinadora a diario podrá fiscalizar lo que hace cada uno de los miembros del gobierno. Todos nosotros tendremos detrás vuestro apoyo, pero también tendremos detrás vuestro yugo. Es decir, si lo hacemos mal, vosotros nos lo diréis y nos iremos, porque nuestros documentos así lo dicen. Para que la corrupción salga, nosotros tenemos que entrar. Cuando el pueblo gobierna, no se roba a sí mismo. Con lo cual, cuando el pueblo gobierna, hay una garantía de anticorrupción. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer ver a tanta gente reunida y a más que vamos a reunir, a tanta gente normal haciendo cosas excepcionales. Cuando nos hemos juntado, hemos considerado varios ejes fundamentales para cambiar Leganés, para recuperar Leganés para su gente. Uno es la política fiscal, que puede sonar gris, pero es fundamental para cambiar nuestras vidas. Esta política fiscal y presupuestaria en este ayuntamiento ha estado lastrada por un modelo económico que se ha demostrado fracasado y ha conducido al Ayuntamiento de Leganés, como a los de su entorno, a una fiscalidad injusta e ineficaz, sometida al criterio ideológico de recortar gastos, con el equilibrio presupuestario como coartada y la bajada de impuestos como a un señuelo electoral en cada convocatoria. Un ayuntamiento sometido a un alto grado de dependencia de las transferencias de otras administraciones. Un ayuntamiento que padece una ineficaz capacidad recaudatoria, casualmente sobre todo en los impuestos relacionados con la especulación inmobiliaria. Un ayuntamiento que sufre un creciente nivel de endudamiento público, que lo están convirtiendo en deuda con la banca privada. Están utilizando lo que es de todas y todos para enriquecer a unas cuantos y lo están haciendo además mediante el chantaje. Un ayuntamiento que depende sospechosamente de la venta de patrimonio público. Nos están vendiendo Leganés a trozos, a cachitos. Por eso se convoca esta manifestación también el día 19 de abril, que dice lo mismo, que nos venden Leganés por los derechos de la infancia, por unos servicios públicos y de calidad, en defensa del empleo público y contra este expolio del patrimonio que es de todas y de todos. Porque la venta de patrimonio público que se está haciendo en Leganés es otra forma de privatización. Un ayuntamiento que ha sido conducido a Drede, a sufrir un plan de ajuste derivado del impago a proveedores para entregar los contratos municipales a grandes empresas especuladoras. Ahora estamos viendo a Valoriza por todas partes. No es casual. Es una razón más de peso esta situación para remunicipalizar y recuperar todos los servicios que en Leganés han sido privatizados. Y por último, un ayuntamiento al que han conducido unos presupuestos, a dos concretamente en 2012 unos que fueron permitidos además por la extensión de todos los grupos de la oposición institucional. Hay que recordarle no solamente la cuestión de la moción de censura, sino que cada una de las medidas injustas e ineficaces que ha tomado el Gobierno del PP en esta ciudad han contado con su apoyo por acción o por omisión. Y otros presupuestos, los de 2014, que ambos en conjunto han llevado a despidos, al deterioro gravísimo que sufren las instalaciones y edificios públicos, a durísimos recortes a las partidas sociales y a las inversiones de última hora que pretenden tapar con un poquito de cemento y de alquitrán su ineficacia, su nefasta gestión. Ante esto, y tras siete años de crisis, cuando tantísimas personas necesitan respuestas también por parte de la Administración local, es más necesario que nunca una fiscalidad justa y progresiva que también podemos y vamos a conseguir a nivel municipal para garantizar todos los derechos para todas las personas. Vamos a aumentar la autonomía financiera y la capacidad recaudatoria de este Ayuntamiento, racionalizar el gasto, mejorar los ingresos, perseguir el fraude fiscal, modular equitativamente los impuestos y fomentar la actividad económica. Que pague más quien más tiene, que se ayude a quien más lo necesite. Necesitamos justicia y eficacia en la fiscalidad. Paralizar esa venta de patrimonio público, más y mejores medios, y recuperar también el servicio de recaudación ejecutiva, un servicio que, sabéis, ha estado privatizado y por estar privatizado ha llegado a costar más de lo que era capaz de recaudar. Hay que auditar y reestructurar la deuda. Vamos a ver de verdad quién debe a quién y no vamos a pagar lo que no debemos. Vamos a ahorrar en la eficiencia energética como norma y no como excepción. Vamos a auditar la venta de patrimonio público, la deuda municipal, los contratos con las empresas privadas, las cuentas de las empresas públicas y vamos a investigar las responsabilidades civiles o penales que se pudieran derivar. Los irresponsables que nos han llevado al desastre deben sentir detrás el aliento de la gente normal a la que han estafado. Y, por supuesto, no solamente transparencia y democracia en la política, transparencia también en la política fiscal, cuentas públicas, informar de los resultados de estas auditorías y un proceso público donde queremos que participen miles y miles de personas para decidir qué se hace con los presupuestos. Hace falta de verdad unos presupuestos participativos, los presupuestos para lo que importa, las políticas sociales como prioridad, porque los derechos de nuestro pueblo son lo primero. Si el pueblo paga, el pueblo decide. Y termino con una frase que creo que resume lo que hemos construido y lo que vamos a construir con Leganemos. Los grandes solo lo parecían porque estábamos de rodillas. ¡Pongámonos en pie! ¡Pongámonos en pie! Es lo que tiene ser pequeña. Buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por estar hoy. Os vamos a pedir que no solo estéis hoy, sino que estéis todos los días participando en este proyecto de futuro para ganar Leganés. Somos gente como tú, que creemos que lo primero son las personas y deben ser siempre las personas. Por eso en Leganemos lo primero son tus derechos. Siempre van a ser los derechos de la gente. Consideramos que es un deber de las administraciones públicas garantizar precisamente esos derechos mediante políticas enfocadas al cumplimiento de los mismos. Nuestra prioridad en el ayuntamiento y fuera de él, porque no solo vamos a estar en el ayuntamiento, queremos seguir estando en la calle diariamente y cotidianamente, construyendo poder popular. Es y va a ser siempre la gente y sus condiciones de vida sin olvidarnos del respeto al mediamente y nuestro entorno. Hay medios, hay recursos. Lo que hace falta es voluntad política para que la sanidad, educación, vivienda, atención a la dependencia y cuidados, trabajo y conciliación familiar, cultura, deporte, ocio, etc. sean realmente derechos sociales efectivos y no sean un nicho de negocio para unos pocos, para los de siempre. Por eso planteamos como medidas urgentes un plan de rescate ciudadano para las personas que necesitan urgentemente esos servicios, ayudas y prestaciones que se han visto recortados, recuperando en primer lugar las ayudas que había a las familias y a la gente a nivel municipal, que en la última legislatura se han eliminado sin motivo, porque había dinero y lo hay, pero no solo, sino buscando también soluciones para el problema de vivienda, para la alimentación para todas las personas, medicamentos, energía, etc. Pero no solo queremos esas medidas urgentes, también queremos la mejora y ampliación de los servicios públicos para que sean realmente de calidad, de todos y para todas. Queremos reabrir las urgencias de la fortuna, reivindicaremos y exigiremos tres centros de salud que hacen falta y están comprometidos para los barrios de Arroyo Culebro, Vereda y el ensanche de San Icasio, donde nos encontramos. Queremos centros de día para las personas mayores, garantizar la asistencia y la ayuda a domicilio, garantizar los cuidados a las personas dependientes que lo necesiten y realmente mejorar los servicios sociales ampliando la dotación. Queremos reabrir las aulas que nos han cerrado, volver a recuperar esas plazas y ampliarlas, porque creemos en una escuela pública de calidad para todos y para todas, una red infantil de calidad de 0 a 6 años, con la ampliación también en el periodo estival y en las vacaciones de Navidad para poder mejorar la conciliación de la vida familiar. Queremos recuperar también las plazas que se han perdido y el personal que ha sido despedido de los centros de atención a las personas con discapacidad de Leganés. Queremos servicios y actividades asequibles y accesibles que realmente faciliten esa conciliación, como decía, y un ocio cultura y deporte de calidad y realmente popular. Porque queremos una ciudad habitable, creemos en un urbanismo sostenible, ¿se me crea el micrófono de la moción? Un urbanismo ecológico, social e integrador. Queremos una ciudad que merezca la pena ser vivida, gestionada, cuidada y compartida por toda la ciudadanía de Leganés. Queremos que la gente común se organice, por eso estamos aquí, por eso abrimos este proyecto, porque queremos que la gente decidamos, decidáis sobre lo que realmente importa y lo que afecta a nuestras vidas. Porque la gente es el mejor proyecto de futuro, queremos que Leganés sea una herramienta para construir ese futuro para Leganés. Porque vamos a ganar Leganés, vamos a ganar Fuenlabrada, compañeras y compañeros, vamos a ganar la Comunidad de Madrid y el día 24 vamos a demostrar que sí se puede y vamos a empezar a construir ese futuro. Gracias. Primero quiero empezar saludando a mis compañeros y a mis compañeras, candidatos, son un ejemplo de lo que hace la gente corriente cuando se organiza y se interesa por la política. Juntos vamos a cambiar las cosas y cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras, lo haría exactamente igual que los diez primeros. Son geniales. Quiero lanzar un fraternal saludo a los compañeros y compañeras de Coca-Cola. Este ayuntamiento tiene mucho que ver con lo que les ha pasado. Saludamos su lucha y agradecemos que la gente defienda su puesto de trabajo. El otro día decíamos que llevan mucho tiempo los lobos aullando pensando que somos un peligro para los ricos y poderosos de este pueblo y tienen razón en tenernos miedo porque son los únicos que perderán cuando nosotros alcancemos la alcaldía. Son los únicos. Urbaser, FTC, Valoriza, son los únicos que perderán con nosotros y con nosotros. Nosotros pensamos que las condiciones de la gente no cambian si no tenemos acceso a condiciones dignas y un trabajo. Es imposible el cambio si los ayuntamientos no se hacen políticas para acabar con lo que está pasando hasta ahora. El paro, la legislación laboral, no nos ocupa a nosotros. No somos nosotros y nosotras quienes hacemos las leyes. Pero sí que tenemos mucho que decir en este ayuntamiento. Tenemos que decir, por ejemplo, que no estamos de acuerdo con la estafa que ha supuesto Legatec para este ayuntamiento. Legatec que permitía que empresas como Coca-Cola accedieran a sus terrenos sin tener absolutamente ninguno de los papeles en regla. Contrasta con lo que le pasa a los pequeños empresarios, a los autónomos cuando quieren abrir un negocio en este ayuntamiento. Meses y meses esperando unos papeles que nunca llegan. Nosotros creemos que en Leganés es necesario un parque tecnológico. No un conjunto de empresas que lo único que utilizan son los terrenos del ayuntamiento para almacenar su mercancía. Creemos que las empresas tecnológicas tienen que venir a nuestro pueblo. Pero no pensamos que tengamos que competir con el resto de los pueblos del sur. Pensamos que tiene que haber un parque tecnológico que coopere con el resto de los pueblos y que no se limite a abaratar los terrenos para que las grandes empresas se aprovechen de nuestros recursos. Creemos que en Leganés es necesario un parque tecnológico que se vincule muy mucho a la universidad. Que cree en la investigación y en el desarrollo. Por eso apostamos y por eso vamos a pelear. Pensamos que no es posible que se sigan manteniendo todas las contratas y subcontratas que hay en nuestro ayuntamiento. Estamos convencidos de que una de las fórmulas que vamos a utilizar es crear, constituir una empresa municipal de servicios en el ayuntamiento. No vamos a seguir tolerando que empresas como Urbaser sigan pagando 800 euros a los trabajadores y a las trabajadoras que limpian nuestras calles. No lo vamos a tolerar. Porque esto, a lo único que beneficia, a los únicos que beneficia, como decía antes, es a las grandes empresas que se quedan con el dinero que corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores. Vamos a rehabilitar los barrios de Leganés. Se ha acabado la época de que Leganés se siga expandiendo y expandiendo con viviendas que luego no son utilizadas. Nosotros vamos a apostar por rehabilitar nuestros barrios y hacer de ellos barrios donde merezca la pena vivir. Se ha acabado la especulación en nuestro pueblo. Y por último, aunque en esto nosotros no vamos a poder legislar, nos vamos a poner a la cabeza de aquellos que protestan contra la reforma laboral. No vamos a consentir que los empresarios tengan la potestad de despedir a los trabajadores y a las trabajadoras por cuatro duros y además que lo utilicen como chantaje para aquellos que defienden sus puestos de trabajo y que defienden la dignidad de sus condiciones. Últimamente siempre cito a Marcelino Camacho. Hay una frase que él siempre decía y le cito porque creo que lo nuevo a veces tiene que coincidir con lo viejo. Y aquellos compañeros que formaron, que empezaron a pelear al final de la dictadura y al principio de la transición tenían unas condiciones y tenían unas formas que nosotros vamos a aprovechar. Las asambleas no las hemos descubierto nosotros. Las comisiones obreras cuando empezaron eran asambleas de trabajadores donde entre todos tomaban las decisiones. Y decía Marcelino Camacho que había que tener los pies en el suelo y la vista al frente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Los pies en el suelo. Porque vamos a intentar cambiar lo cotidiano, lo normal, las cosas que se pueden hacer de una manera fácil. Pero no vamos a bajar la cabeza. Vamos a tener la vista al frente porque lo que queremos es una sociedad más justa. Acabo con una frase de Julio, un poeta que está en la libre con nosotros y que ya cité el último día. Y es que caminando juntos es más fácil caminar. Os vamos a necesitar a todas y a todos si de verdad queremos cambiar este pueblo. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Sí se puede! 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 a gobernar el ayuntamiento a partir del mes de mayo. Gracias por haber venido y os pedimos sobre todo vuestro apoyo, vuestra ayuda y por supuesto que hagan publicidad por nosotros. Pero nada, antes de irnos, hacía falta hacer un anuncio importante. Vamos a comenzar a difundir el programa electoral que hemos hecho entre todas y todos en un duro trabajo durante muchos días y muchos meses. Lo queremos hacer barrio a barrio para incorporar la problemática concreta de cada uno de los barrios a cada una de las áreas del programa. Lo vamos a hacer a lo largo del mes de abril y queríamos anunciar que el primer acto, la primera asamblea para hacer este trabajo es en el Rigoberta Menchú el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.